Le vamos a pedir que preste atención, si está la abuela, el papá, la mamá, el chico, todos. Presten atención. Hemos detectado, hemos detectado, que está circulando, por favor, presten atención, llame al de al lado, pongan fuerte el televisor. Hemos detectado que se está viralizando por todas las provincias y por todo el país una estafa que puede llegar a ser de características monumentales porque está técnicamente muy bien desarrollada, muy bien desarrollada, muy fácil, muy fácil de engañar, muy fácil de atrapar a la gente y obviamente aquellos que caigan van a ser estafados rápidamente. Mire, le va a llegar a usted, le va a llegar a usted un mensaje de texto con esta leyenda. Lo va a recibir en su teléfono, en cualquier teléfono. Esto está circulando ya, por eso le estoy diciendo llame a su vecino, llame a la gente que está en la casa, ponga fuerte el televisor porque esto está ocurriendo ya. Sí, mire la fecha además, es de hoy, jueves 22 a las 10 y 38. Esto se está viralizando, ya lo hemos recibido todos. Preste atención, le va a llegar esto, este cartel. Rentas Córdoba. Estrucho esto, eh. Atención, no apriete ningún botoncito. Posee una deuda judicial de 4.620 pesos. Previa a embargo, abonándola hoy, tiene un 50% de descuento. Y acá te ponen un link de ingreso. Que dice rentas. Que dice, obviamente, rentas-ingreso.com. Preste atención. Seguramente usted va a pensar, pero yo no debo, no sé, pero 4.000 pesos, claro, va a sacar la cuenta, che, 4.000, si pago hoy son 2 lucas, 2 lucas, pero bueno, voy a entrar, voy a pagar por 2 lucas, me voy a comer un problema. Bueno, voy a entrar a ver. O te mandan al verazgo. Vamos, vamos a ver. Cliqueas y te aparece esta página. Es la página del... Parece, atentos, parece la de rentas. Tiene la tipografía, parece la de rentas. No es la de rentas. Le vamos a explicar la estafa. No entre a ninguna, parece la de rentas. Esto es una estafa. Bueno, usted ha recibido una multa, un aviso de una multa, de una deuda. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Le dijeron de automotor, de lo que sea. Bueno, vamos a elegir como la página, vamos a elegir automotor. Y usted hace clic acá. Es igual. Entonces, bueno, vamos a automotor. Voy a poner el número de una patente, porque acá te piden automotor. Entonces ponemos el número de cualquier patente. Ponele... ATFX 566. Bueno, ahí está. No, borra esto porque no una de esas puede existir. Poné Lagarto Show, poné. Lagarto Show, que no existe como patente. Dale consultar. Y me sale... Que tenés un juicio ahí abierto. Ahí está. Que tengo un juicio abierto, me sale 4620 y tengo que pagar 2310. Voy a decir, ¿cómo? Si en Lagarto Show no puede haber una patente que... Bueno, ahí está. Cualquier cosa que vos pongas, cualquier cosa que vos pongas, te va a salir. Si querés, probamos con otro nombre, para que ustedes vean cómo es la truchada. Poné, este, Pincullo. Pincullo. Pincullo, poné. Pincullo. Poné, consultar. Pincullo, pues. Pincullo debe. El auto llamado Pincullo debe. Se está debiendo. 4620. Entra a pagar ahora. Bárbaro. Vamos a ir a pagar. Y acá está la estafa. Vos decís, pero los tipos han hecho semejante quilombo. Sí. Para ganarse 2100 pesos. No. La papa de los tipos está acá. Porque acá vos tenés que llenar todo esto con los datos de tu tarjeta. Y se quedan con los datos de tu tarjeta. Que ni bien vos lo llenes, en cinco minutitos, te la patinaron y te la vaciaron. Porque vos aquí, por 2000, acá... Pincullo y Sarri. Sí, por ahí, este... Poné cualquier número de la tarjeta. Y ahí vos ponés lo que sea y seguramente ponés pagar, el tipo del otro lado recibe todos los datos de tu tarjeta. Y en cinco minutitos, hasta que vos te avivaste, vos dijiste, gracias, menos mal, me saqué de encima. Por lo mejor ni te avivás. Sí, ni te avivás por ahora. Te reventaron la tarjeta. Ahí estás poniendo el número de tarjeta y el código de seguridad. Todas las cosas de tu tarjeta. Te estás dando como toda la entrega. Todos los datos, todos los datos de tu tarjeta. Y esta es la estafa. Bueno, eh... Acá está ahí arriba. Ahí está. Digamos, en la línea, en la barra del buscador, es renta-medio-ingreso.com y generalmente todas estas páginas tienen el .com.ar. .com.ar. Y generalmente... .com.ar. 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 Esta es la verdadera. .com.ar. 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 Esta es la verdadera. En principio, usted consulte. Vaya a la página verdadera a ver si tiene una deuda. No entre a pagar nada. No entre a pagar nada. Vaya a la página verdadera.com.ar. Mire y consulte. En la verdadera cuando vos cliques. Como quiera. Mire, le voy a dar otro ejemplo para que vea lo trucho que es. Vamos a inmobiliario. Poné inmobiliario. Apreta inmobiliario. Y luego poner cha-cha-cha, poné. Qué sé yo. Cuando vos cha-cha-cha, poné consultar, te va a decir que cha-cha-cha debe 2.310 pesos. Siempre el mismo monton. Siempre el mismo monton. Ir a pagar y te va a salir, poné pagar. Te apuran porque dice solo por hoy 50% de escuelas. Y de nuevo la tarjeta. No se lo hace rápido. Y de nuevo la tarjeta. Y te apuran con el texto. Claro. Una deuda judicial. Una deuda judicial que te van a embargar. Bueno, preste atención porque esto está circulando hoy con la tipografía de rentas. Un dato a tener en cuenta también es que cuando vos en la página oficial, la verdadera, no la trucha, cliqueas en automotor, por ejemplo, y te hacen colocar la patente, te sale el nombre del titular, te sale a nombre quién, cuál es el número de la patente y qué auto es y qué dominio es. Esto está muy bien pensado porque pongas lo que pongas, te sale. Entonces vos crees, qué sé yo, y no hay ningún problema. Acá podés pagar las multas de caminera. Mirá, acá tenés multa de caminera. Vos decís, será una multa de caminera. Y sí, capaz que me engancharon. Multa de caminera. Bueno, poné, qué sé yo, vos ponés cualquier, poné Comanche, poné. Comanche, qué sé yo, sí debe tener muchas multas. Comanche, poné. Consultá, mirá. Claro, no, lo mismo. 2.310, todas las mismas multas. Y entras en eso. Hay que darle como de baja, denunciar esa página. Exactamente. Darle de baja de alguna manera. Bueno, están avisados, no se enganchen con este aviso. Rentas Córdoba, si usted tiene alguna duda, vaya a la página de rentas.gov.ar. Y listo. Y ahí se saca la duda, ingresa a ver si tiene alguna deuda y nada más. No cliqué allí en el link celeste porque lo van a enganchar. O si entra ahí, fíjese usted, ponga cualquier palabra y diviértase como lo hicimos nosotros. Pero tenga cuidado, avísele a la gente que tiene cerca porque estos tipos le roban los datos de la tarjeta. Que ese es el objetivo, no los 2.100 pesos, sino el objetivo son los números y los datos de la tarjeta. Tremendo. Tremendo, tremendo. Ay, Dios. Bueno. Todos los días una nueva. Cada vez más especializados. Último día, una nueva. Y estábamos y llegamos a la conclusión de que esto es mano de obra de ingenieros. Ah, por supuesto. Estamos muy especializados en informática. Por supuesto. Esta página no la ha hecho cualquiera. No la ha hecho cualquiera. Una persona que sabe mucho este tema, ¿no? Exactamente. Bueno. Bueno. Prestaron atención, ¿no? Sí. Estamos avisados. Repito esto porque tenemos un montón de mensajes de señoras grandes que se asustan. Claro. Que ven esto, hoy la deuda, que yo, mi sobrino, mi nieto no me pagó la casa. Y por 2.000 pesos. Bueno. Esto, que el otro, bueno. Tranquilos. Por 2.000 pesos me van a mandar a Valvera o me van a mandar a un lugar donde no me van a dar más crédito, voy a tener problemas. Si me va a hacer una deuda cada vez más grande. Exacto. Entonces la pagan. Hay que prestar atención, por eso les muestro, mostré, este aviso es trucho. Este aviso es trucho. No se les ocurra clickear ahí abajo. Es truchito. Bueno.